Wow, 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 amor, wow, wow. Señorita, yo estoy pasando por unos problemas económicos. ¿Tengo que traer todo esto para mañana? Señor Pérez, por favor, no sea ignorante. ¿Cuándo piensa traer las medicinas? Su sobrino está grave. ¿Qué pasa con la gente? No entiendo. Uno que intenta salvarle la vida y ellos que no entienden la magnitud de las cosas. Rubén, ¿estás ahí? Dame todas las peleas que tengas. Todas. O sea que todavía no se han acostumbrado. Entonces seguro se pelean mucho. Bueno, tú sabes cómo son las parejas, ¿no? A veces estos cambios hacen que se tensen las cosas, ¿no? Pero, bueno, nada del otro mundo. Son líos de siempre. Bueno, lo siento, pero me tengo que ir. No, no, escucha, escucha, escucha. Entonces las cosas no están bien. Sí, digo, no. No sé. Bueno, chao, Nanette. Ay, qué pesado que eres, Walter. Solo me está despidiendo. Mándale saludos a la Jackie. Dile que cuando quiera vaya al salón. Y mándale un beso a tus visitas. Si se pelean mucho es porque las cosas no están bien. Y se van a quedar mucho tiempo más. Ay, cómo me encanta el churro de Martincito. Sería perfecto para mí. ¡Jason! Ya, pero es el último que te traigo. Ahora tienes que hacer todo lo que mi mamá te pide. Gracias, mi criterio. No me digas así. Ay, ya, gracias, prima. De nada. Jason. Eu. ¿Averiguaste lo de mi papá? Pucha, prima. No, no he tenido tiempo. La verdad es que he estado recontra cabezón con lo que le he pasado al men. Mira, ahorita me estoy yendo a la comisaría. La cosa es que venga alguien a investigar y yo ya me desocupo un poco. ¿Cómo está el men? No, no, no sé. Pucha, está mal. Casi lo matan. Ahorita está en coma. Ay, pobrecito. Sí, pero, pero ¿sabes? Hay que estar contentos porque al final el men se va a poner bien. Sí, mira, deja que las cosas se calmen un poco y yo te ayudo a encontrar a tu papá. No, no te preocupes. Ahora tengo una amiga que me va a ayudar en todo. ¿En serio? Ahora tengo una amiga. Una nueva amiga. Una mejor amiga. Qué buena amiga. Te conté que tengo una amiga. Sí, me lo acabas de decir como cuatro veces. Pero ¿sabes qué? Tener una amiga es lo mejor que te puede pasar. Los amigos están contigo en las buenas y están contigo en las malas. Ya prima, tengo que ir volando. Ya, te cuidas, ¿ah? La vuelta. No, no te estás fastidiando. ¿Eso es amiga? Ay, ya, ya, ya. No, 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 no. Hola, ¿dónde está el chero? Sí, pues, al colegio de los chicos. Tengo que operarme. Porque tengo que ir a conseguir chamba ahí. Qué capa, chun. Ya está bien grandote tú. Cuidado, cuidado. Tienes que caminar tú solo. Está muy grande ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? En Barrio Nuevo, señor ¿Ya los estás buscando? Desarrollando estrategia, señor Barrio Nuevo se encuentra ubicada a 74 kilómetros del suroeste de Lima Con una población de 89.000 habitantes Y unos 45 kilómetros cuadrados de extensión 89% de humedad en las mañanas y 99% de humedad en las noches A dos horas y media de la última estación del Metropolitano, señor Cuenta con una gran variedad de parques, hoteles y servicios en general La estrategia es la siguiente, señor Solo tenemos que dividir el distrito en partes Teniendo como ejemplo la parte A Aquí ve que tenemos 5 bodegas Aquí tenemos una tienda Aquí tenemos una placita Aquí tenemos... 10 pollerías Sí, 10 pollerías 7 hostales 45 chifas ¿Cuánto chifas? Sí, señor Entonces, ¿estamos cerca de ellos? Tenemos un 74% de probabilidades, señor Bien, Larito, muy bien Caramba, me sorprendes Dime, entonces, ¿en cuánto tiempo los vamos a encontrar? Según las proyecciones, tenemos un 74% de posibilidades de encontrarlos en unos... 147 días, señor ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Ciento cuánto? Cuarenta... 140 No Ya, 46 ¡No! ¡Una semana! ¡Te doy una semana para que nos encuentres! ¡Escuchaste! Señor Concha, el señor Jamatín Chaján lo espera en el directorio Voy para allá ¿Qué? ¿Haciendo negocios con... Con el Medio Oriente? No, ninguno ¿Entonces qué? ¿Un chanchullito ahí con los jeques árabes? Larito ¿A ti te gusta mirar el sol, no es así? A veces no, así Bueno, ten cuidado Porque te puedes quemar ¿Tú sabes qué le pasó a... Icaro? ¿Por qué? ¿Sabes quién es Icaro, no? El que se quemó, señor Sí, sí, sí Voló, voló, subió Se quemó Así que ten mucho cuidado ¿Escuchaste? Te doy una semana ¡Una semana! ¡Sí, mi maestro! ¡Fuera! 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 ¿Tú sabes quién es Icaro? ¡El que se quemó! ¡En una semana lo quiero! ¡En una semana lo quiero! Inversiones Lalito del Prado Algún día todo esto será mío Uy, la cosa está realmente brava Todo el mundo pide experiencia previa Pero, a ver, Martín La verdad, piensa bien ¿En alguna otra cosa tienes experiencia que no sea director, presidente o gerente general? De nada, Walter, de nada ¿Ni cuándo eras practicante? No, yo salí de la universidad y pasé a ser gerente general, de una Bueno, no te hizo mucho bien la herencia de tu abuelo ¡Walter! Siga buscando Porque esta latita ya se está quedando vacía Nos alcanzará para un mes más Hasta que uno de nosotros consiga algo Vamos a buscar Bueno, algo tiene que aparecer No sé ¡Por Dios, no puede ser! ¿Puazo? No, 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 nada, nada Walter, Walter, por favor, Walter Walter, Walter, déjame verlo Déjame verlo, Walter ¿Qué te has encontrado? Te oro ¿Sabes qué? Que se invita con quien quiera Pero no con mi familia Voy a buscarlo ahora Debe estar en la oficina o en el cielo Que es el restaurante donde siempre está ¿Me haces una carrera? Sí, sí, claro, claro Después me pagará con chapitas, aunque sea Vamos, vamos Jackycita, por favor, prepárame una manzanilla Quiero relajarme No, Margot, prepáratela tú sola Yo tengo que ir al mercado Rapidito Y aparte, toma, una llave, una copia Por si quieres irte o salir a cualquier lado ¿Te vas a llevar el periódico al mercado? Sí, es de ayer Déjamelo, no importa No, no sirve, es de ayer Ya me aburro un montón Ay, Margot Ya que no tengo nada que hacer Tú sabes perfectamente Es lo único que tengo que hacer para entretenerme Dámelo Ya Se hace tarde Chao Creo que me voy a morir más con esta periódica ¡No! ¡No! ¡Amor! 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 ¡Amor!